¿Guardianes de la bahía? Nos detuvimos a salvar a una persona que casi mata. No es mi culpa que prefiere ser salvavidas que a corredor de lanchas. ¡Agáchate! ¡Guardianes de la bahía! Acción, intriga, cuerpos tonificados. De esta manera se nos pasaban las tardes en los noventas. ¡Qué buenos recuerdos! Baywatch, una serie que fue emitida por primera vez hace 27 años atrás y que hasta ahora siguen nuestro inconsciente colectivo. ¿Cómo olvidar esa corrida de Mitch Buchanan? Estupenda CJ Parker. O la audaz Holden. Solo por mencionar algunos, un grupo de socorristas playeros que no dejaron indiferente a ninguno y que incluso, aun cuando vamos a la playa, pensamos en esa corrida característica. Pero, ¿qué habrá pasado con sus protagonistas? Operaciones, adicciones, son una de las realidades de algunos y que revisaremos a continuación. Y aquí tenemos el antes y el después de Salfate. Antes y después, de una cosa impresionante. Mira, aquí está antes Salfate, Salfate cuando es joven. Con pelo. Con pelo. Salfate joven. Y Salfate hoy. Y Salfate hoy. Pero hay algo que los dos tienen, que no tienen papada, ninguno de los dos. Sí, es verdad, es verdad. Está aguditando. Y además, se vestía bien antes y ahora, maestro. El mejor vestido es para que más lejos. Por lejos, compadre. Por escándalo. Atención, amigo mío. ¿Cómo es el antes y el después de los grandes, tremendos, recordadísimos protagonistas de Baywatch, Guardiana de la Verida? Vamos con la primera. Considerada como la de la más guapa, de Asmín Blitz, Karol Holden. Ya me no es el más. Hoy día, 47 años. Ahora, déjenme decirle que ella está luchando día a día por el sobrepeso y siendo que era una de las verdades, una de las muñecas más recordadas de la serie, la verdad es que problemas con drogas sintéticas del más baja estofa terminaron convirtiéndola a un verdadero maniquí en una persona que prácticamente hoy día se cae a pedazos. En esas fotos se notan los abusos en la cara, inmediatamente. Yo creo que, de hecho, eso es como foto que te sacan cuando estoy detenido, incluso. De todas maneras. Y ella se trató después de arreglar, se puso botox de la peor manera, quedó 47 años y pueden verlo. Probablemente una de las más recordadas afiches de las vulcanizaciones a la que hoy día era un desastre por su propio. Ella era preciosa, probablemente la más linda la serie. Era la más linda. ¿Cuántos recuerdos te atrojó? ¿Cuánto taller mecánico? Lo recuerdo, por supuesto, que siguen existiendo respecto a Pamela Anderson. Ah, claro. Ella todavía siendo un ícono sexual. Han pasado los años, estamos hablando de 49 años, que ella tiene esta tremenda rubia que ella hoy día, además de haber salido en Playboy, lucha por el derecho animal, gran tema que llamamos hoy día, y recordaba, por supuesto, siendo la mejor amiga del colágeno. Oye, pero... Se ha inyectado, pero por todos lados. Y ahora, la semana pasada, se dio a conocer que nuevamente se había hecho una cirugía plástica facial, y ahora está completamente deforme. Entonces, ¿se acuerdan que era estupenda? Y esto es lo que hablábamos el otro día, que no puede asumir la edad con dignidad. Mira, yo estaba recién hablando de la fotografía. ¿Cómo quedó después? 49 años. No maten mi adolescencia, no maten mi adolescencia. Paren, paren. Ahí la ven antes, en la actualidad, y tenemos en exclusiva la foto posterior a cuando ella se sometió, un curso de gasto en el quirófano. Así quedó. Es otra persona. Ella igual hizo varios videos porno, ¿te acuerdas? Yo no los compré, la vida con su marido. Ella fue la primera en inaugurar este género de grabarse. Con Tomy Lee Jones. No, no Tomy Lee Jones. Ah, Tomy Lee nada más. Está bueno. Así la vaqueta que se le veía. Ahora, el verdadero David Castlehold, Buchanan. ¿Cómo está ahora? Ojo, este hombre luchó. Ojo, se ha conservado. 63 años, obviamente, a la derecha, lo estamos viendo, actual. Este hombre, ojo. El hombre gato. Le pidió a su hija que lo grabara cuando estaba en estado etílico. Este hombre luchó contra el alcoholismo y se veía tan patético. Dijo, por favor, hija mía, cuando esté en ese estado, grábame para yo parar con esto de beber alcohol. Y lo hizo Seth. Ahora. Se detuvo y ahora está así con alta cirugía, pero bonita. En materia de look, yo encuentro que es igual a Yer. ¿Sí o no? Mira. El pelo, el pelo, el pelo. Mira las calugas de la parca. Las calugas. Ahí un poquitito. Oye, cuando era joven, cuando era joven se parece. Pon la cara, pon la cara. Ponga la cara. Mira, cuando era joven. Oye, relacionado con el mundo del espectáculo está ahora sí este señor. ¿Te acuerdas cuando vieron a cantar al festival de... Sí, bueno, horrible. Y cantó Río. Y cantaba Río. Y cantaba Río. Nadie lo entendió. Ahora. La foto, repito, repito. La foto que salía así saliendo de la playa se veía bien. Si donde las friegan es donde... Es que eso siempre van a quedar raro. Pero ustedes, por ejemplo... Ahora, pero atención, amigo mío, porque tenemos que avanzar. ¿Qué me dicen de Taralí? Taralí. Carmen Electra. Ella también. No. Ella es guapa. Ella es muy guapita. 44 años, amigo mío. ¿También en Playboy? Sigue guapísima. ¿Se parece a la Connie un poco con el peinado que tiene idea? Con el smokey eyes. Y no se ha venido peinado. Yo he visto a la Connie en 3 años y corre igual. Mira, Connie Electra. Es que apretadita la Connie. Connie Electra. Bueno, ¿cuál es la luna? 4 años, sale la luna. Yo 100% natural por si acaso. En todo caso. ¿100%? Bueno, no en ti. Ah, ya. Ella hoy día hace campañas en PODO, obviamente, para tener tratamiento para los tumores cerebrales. Ah, mira. Es una chica de bien y sigue siendo preciosa, no dudar. Sí. Ahora, Erika Elinac. Ella salió en la película E.T. E.T. ¡Poncito en película! Fíjate que uno ha cambiado tonta. Era la hermana grande. Era Summer. ¿De quién era Summer? En E.T. no había una hermana grande. No había una hermana grande. Pero no importa. Pero en la serie. Se llama Drew Barrymore. Pero no importa. Esa es mi amigo Mac. Esa es mi amigo Mac. En la serie era una hermana grande. No, en E.T. había una hermana grande. En E.T. salía en películas con Steven Seagal. Obviamente, ella actualmente, bueno, no tenemos la edad, pero finalmente también fue una de las más recordadas. Es una hermana indefinida. Pero se mantiene bien. Ella muy simpática, muy amorosa, muy guapa. Y la verdad... Se siguió tratando en la playa. Absolutamente. Ella continuó en el personaje y por lo tanto hoy día estaba bastante bien con ella. No, no, no. Hace tiempo. Déjame decir tú una cosa. Que uno ve la imagen actual y tú no sabes cuántos años tiene. No sabes si tiene 40, 50 o 60. Se parece como E.T. Está como la tía de E.T. De alguna manera. Atención. Tenemos a Cody de 48 años actualmente. David Chocatly. Aplausos. Aplausos para él. Es un padre orgulloso. Este hombre guardó las luquitas de la serie, compró propiedades, no se volvió loco y se sigue manteniendo perfecto, compadre. 48 años. ¿A quién se ve a 48 años así? Ahora, el que está en traje de baño, yo encuentro que se parece mucho a Pablo Venegas, nuestro director. Pero es la copia. Tengo imágenes de Pablo. Tenemos una atención. Tenemos a Alexandra Paul. Ordenense, maestra. Alexandra Paul. Mira. Tenemos, con 43 años, Stephanie Holden, obviamente. Ella actualmente trabaja en Nado y en la triatlón. ¿La triatlón? ¿Cachai? Tenemos un poquito a Vicky Walsh. Yo creo que se parece a Vicky Walsh. Un poquito a Vicky Walsh. Sí, la Vicky se parece a un pelo oscuro y es igual. No, pero es 53 años. Se parece a esta tri chilena. ¿Cómo es que se llama? A Gonzalva. A Alejandra Paul. Él es Pablo Venegas. No se parece, maestra. ¿Quién me dijo que se parecía? Pablo, ármate un duplex con el músculo osso. No, pero en Zunga. Búscate una foto de Pablo Venegas en Zunga. Oye, se parece. Tengo fotos de Pablo así y en pelota, pero con Zunga no tengo. Entonces no podría. Tenemos uno más. Tenemos a Jeremy D. Jackson. Atención, nos vamos con todo. Con este otro protagonista de Guardiola de la Bahía. Señor director, cuando usted quiera. A ver. Ahí está. 36 años. ¡Jobby! ¡Jobby! Él es Joby Buchanan. Esto ya es de mal gusto hasta ahora. Estamos hablando, obviamente, de quién interpretaría como al hijo de Buchanan. Este era el que no pescara a nadie. Este era el pendejo. ¡Cállate! 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 Pero la gente tiene que saber que es nuestro editor, que tiene ese mismo cuerpo, ese musculoso, fibroso, igual. Bueno, oye, pero tiene una adicción a pichicatearse para hacer así y él lo tuvo que declarar. ¿Cuántan tratamientos? Cuando joven, igual a Cabalín. Cuando viejo, igual a Nacho García en el gimnasio.